¡Muy buenas, babies! Aquí estamos, segunda batalla de la última ronda de la Liga Mar en Ostrum. Aquí estoy junto al gran Gotix. ¿Qué pasa, Gotix? ¿Qué pasa? Muy buenas noches, Valen. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos viendo a gente sufrir en el mar, básicamente. Vamos a ver qué sucede en esta batalla. Otra vez a Arvernos, ¿eh? ¿Otra vez? Yo creo que les tenéis manía. Yo creo que mola ver a Arvernos hundirse, ¿no? Es como, mira, no saben nadar. Son gente continental, no tienen ni idea, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué pasa en esta batalla, Gotix. Contra Siracusa, papá. ¿Contra Siracusa? Pues vamos a ver. O sea, miedito. ¿Quién eres Siracusa? Yo soy Siracusa. A mí me tocó Siracusa en esta batalla contra Gabo. Voy a presentar a los Arvernos otra vez, si quieres. Claro, sí, sí. Que te presentes tú con los Siracusanos. Muy bien, Gotix. Pues dale, dale caña. A ver qué nos ha sacado Gabo. Pues vamos allá. Gabo nos viene en dos líneas. Dos líneas. La línea de atrás de cuatro barcos con el general que nos viene con una nave de saqueo mediana con proyectiles honderos y le van a acompañar otras tres naves así. Un total de cuatro. Ahí tiene su proyectil los Arvernos porque luego nos presentan una línea de ocho naves de infantería. Pero vamos a tener dos tetreres persas de asalto guerreros con lanza por ambos flancos. Un total de cuatro y en medio vamos a tener cuatro naves de saqueo medianas con guerreros y celta. Ahí está. La formación que podría ser muy... Da miedito. Sí, podría dar lo suyo esta formación. Efectivamente. Tiene cuatro barcos para investir. Todo lo demás es abordaje y cuatro unidades de proyectil. A mí me asustó, me asustó porque dije me asalta, me destroza porque cuerpo a cuerpo... Pero en el mar pasan otras cosas. En el mar no se sabe lo que puede pasar. Así que... Pues... Ya sabes. Sí, sí, sí. Pues muy bien la distribución de Gabo. Súper interesante. De mano de los arvernos. En mi caso, yo opté por hacer un poco una distribución también un poco más disgregada. Un poco más separada como podéis ver. En lo que es el lado izquierdo de mi formación dispuse así en modo rombo cuatro naves. La primera hundieres de fuego con oplitas de la milicia para una primera embestida en este flanco que incendia barcos. Porque claro, sabiendo que me enfrentaba a una facción bárbara sabía que su baza era abordar. Entonces mi idea era romper esos barcos antes de que me aborde. Luego dispuse en esa misma formación tres penteres el de la izquierda con torre con arqueros el del centro también con arqueros pero sin torre y el de la derecha otro de arqueros sin torre. Tres penteres. Y hacia el centro tenemos en primera línea otro tieres de fuego con oplitas de la milicia secundado por una línea horizontal de una hemiolía de asalto con jabalineros seguido por un tieres de asalto con honderos perdón tienen tieres de proyectil con honderos dos dos tieres de proyectil con honderos y detrás al almirante con un tieres de escorpión también con honderos y en el flanco derecho tenemos dos penteres en este caso uno con torre con arqueros detrás uno con arqueros sin torre y a la derecha otro tieres de fuego con milicia de oplitas o sea he distribuido un tieres con fuego por cada lado para tener un primer arranque así de intentar quemar barcos y nada veremos que pasa yo tengo full proyectil cosa que al vernos no así que da miedo gotics la batalla promete 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 vamos a ver que se sucede creo que que os va a gustar vamos allá vamos a cuando te diga y al turrón vamos allá vamos allá ahí va vamos allá valen a ver a ver que pasa ahí avanzamos si la acusa mueve barco por barco no mueve está moviendo barco por barco que sea lo que Dios quiera papá recemos a poseidón ahí van los diéres arvernos en bloque van a intentar esa unidad ahí sola ese diéres con caldero que se avanza ahí solo romper romper la línea vamos allá yo hubiera aprovechado y hubiera ido a por su proyectil detrás y ahora mientras están distraídos en esa nave que son prácticamente naves suicidas mi idea es ya machacarlo o con proyectil o con fíjate que los tetreres han hundido el otro diéres en otro flanco aquí también asaltan en este lado pero me lo rompe ahí también sí sí el diéres que no aguanta el choque exacto pero estos choques ya en este flanco están reventando a los tetreres este ya lo han hundido en el el de atrás le queda un 2% solo de vida aquí vuelve a ver con los penteres choque otro hundido en el flanco derecho también aquí los ha pillado aquí los ha pillado la nave de saqueo mediana ha pillado ahí a tus a tus hunderos detrás así es ahí la miolía me ha machacado estas dos unidades de asalto las está utilizando unas escapas o sea una huye queda una bastante pentera otro tetreres hundido ya no le quedan barcos de de embestida prácticamente pero claro a mi me queda ahora un montón si los tetreres se hunden si solo le queda uno creo eh del otro lado y ya está y que justamente te ha hundido a ti uno de los grandes también eh si un penteres yo decidí meter este penteres de aquí de torre a su línea de proyectil para embestirlos se me retiran dos este flanco está bastante tocado he hundido esta nave de asalto que me estaba atacando al de honderos con el almirante pero si ese flanco iba a decir ese flanco te lo está ganando pero ahí has venido a cargar ahí por detrás a intentar socorrer va a hundirle esa nave y mal mal aquí ya está Siracusa sufriendo eh si aquí es cuando ya me asusté y dije ya está lo hemos perdido chicos buena carga ahí el penteres o penteres tetreres era no me acuerdo penteres penteres de los sabernos ha caído uff aquí empiezan a retirarse me quedan tres barcos goti y le queda el proyectil y le queda ahí una navecilla en medio si 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 ahora es cuando lo hago a la desesperada y digo vale por el flanco ahora que va él hacia el centro ah técnicamente si aquí el alberno tiene el y ahí le puse remo rápido hacemos embestidas y que sea lo que Dios quiera embestida lateral 81 creo que ha sido clave ahí está embestida y nuevamente la fuerza sí la fuerza embestida es clave hundido no me quedan tres vamos porque el otro se ha retirado con muchas bajas de los arqueros me quedan dos barcos acabamos de perder otro penteres en visto y fijaos como los arbenos se están poniendo tierra de por medio porque no son naves de choque no son pequeñas entonces van a con dos choques eso es no cae no cae con un tercer choque pero aún así uff está la cosa desesperada para Siracusa que intenta hundirle otra hundida otra hundida y eso que están los proyectiles ahí disparando sí 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 pero mira nave hundida quedan dos dos contra dos otra hundida queda una esa ya estaba tocada queda una se retira y queda ya tiene que estar maldiciendo ya todo pero se retira una también a Siracusa y queda una contra una el almirante vamos el almirante mejor dicho vamos el almirante que viene ahí a efectuar su carga por detrás 92 de daño y sí esa carga que nos va a hundir y y otra vez otra vez otra vez otra vez corre yo estaba ahí que me subió por las paredes sube dale sigue otra vez ahí se ve como el corre el balena hace click pero que se ha maltratado pam bien no queda nadie vamos 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 no queda nadie que locura de batalla chicos vida y sí la verdad que locura de batalla pedazo de batalla en la que solo ha quedado una una nave un barco una nave un barco un barco en B mi almirante pedazo de batalla chicos pedazo de batalla una locura no ha quedado nadie mira y muy buena por parte de Siracusa sabiendo que los arbernos pues lo tenían casi casi dominado a cierto punto pero el hecho de que hayas puesto los repos y que te hayas puesto a cargarles ha sido ha sido lo que me ha salvado y eso y que la moral nos haya hundido porque el almirante seguía en pie de haberse perdido el almirante no hubiera podido ganar seguramente no hubiera podido ganar mira como dice Gabo lo único malo es que no supe como aprovechar mi ventaja porque no estoy acostumbrado a las batallas estoy acostumbrado a las batallas de tierra en vez de las marítimas claro sí sí pero aún así vamos fue locura o sea me destrozaste sí luego es que es eso luego Gabo en el agua encima reacciona el barco de una manera muy específica reacciona diferente sí es pillarle el truquillo ahí es básicamente sí así que bueno fíjate el despliegue de tropas era más o menos el mismo yo 900 hombres Gabo 960 esa diferencia es porque yo tengo naves con menos gente dos o tres naves con menos gente pero bueno que tampoco pero sin embargo las pérdidas o sea hemos perdido en el 100 y yo el 95% de la flota o sea no nos ha quedado nadie nadie como podéis ver el número de bajas por mi lado es muy muy bajo a excepción de una nave de arqueros un penteres que sí que hizo muchas bajas porque acribillaría bastante cubierta más de carga ha sido sí sin embargo fíjate las bajas de Gabo las bajas de Gabo han sido los honderos una barbaridad más manuales por así decirlo más de las propias unidades que de la nave sí 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 fíjate 50 en 82 92 105 hizo muchas bajas con otros las bajas de Gabo las bajas de Gabo las bajas de Gabo